Quiero leerlo, porque aquí las personas casi no escuchan el numeral 7, y más rápido ahí, el numeral 7, porque ya hay un protocolo de entierros, y este comunicado casi es un resumen, pero quiero decirle que cuando ya una ciudad sobrepase, ya el cadáver aquí en Honduras, ya está establecido, ya está establecido, cuando una ciudad sobrepase ya la situación programada por las autoridades, que haya muchos muertos, ya el cadáver no se lo van a entregar a usted, a la familia. Va a ser ya enterrado en fosa común. Solamente le van a comunicar su familiar ha muerto como sospechoso o confirmado de coronavirus, pero ya no le van a entregar a usted, solamente le van a notificar que se murió, o ya no le van a dar oportunidad que usted contrate una funeraria y que lo vayan a enterrar. Ya no. Sino que el Estado se va a hacer cargo del cuerpo. Y lo que dice ahí, los gobiernos locales deberán localizar terrenos, actos para fosas comunes, en caso de entierros masivos, al rebasar la capacidad local para el manejo de cadáveres. Y yo lo repito porque en un momento dado puede pasar. Y para que no denuncien, mire que no me dan, no me dan el, no me dan el cuerpo. No, esperamos que esto no vaya a ocurrir en el país, que los hondureños empecemos a ser conscientes y que las autoridades con ese presupuesto multimillonario que poseen detengan el COVID-19, equipen a los médicos, compren los insumos necesarios para atender a los contagiados, den la alimentación a las personas que no están recibiendo sus ingresos para poder guardar la cuarentena y así poder detener el COVID-19, porque solo estando en casa dos semanas, Pablo, todos, dos semanas, pero completamente todos, toda la población, solo así se va a poder detener el COVID-19 porque no se mueve solo. Ahora, ¿qué ha dicho un infectólogo? Es decir, un doctor que se especializó en esta rama de la medicina, se le ha preguntado, ¿qué pasa cuando una persona de coronavirus muere? ¿Qué pasa con el cuerpo? ¿El cuerpo puede contaminar a los seres humanos vivos con coronavirus? Y él ha dicho que no. Es una desinformación la que se ha dado. Es decir, que el virus muere cuando la persona muere. Quienes pueden contaminar son los parientes vivos. A ellos hay que tenerles miedo. Pablo, pero se ha dicho que en el caso de la madera, por ejemplo, el virus se mantiene vivo varias horas en el metal. No sé si también es por eso que se procede inmediatamente. Bueno, pero ya nos dio la respuesta el infectólogo. ¿Muere la persona? Muere el coronavirus. No, pero me refiero que en el momento que, por ejemplo, esté metiendo el cuerpo. Ya está muerto el coronavirus. El virus. Es que lo que dio el infectólogo, escuchémoslo. Una vez que se muere el paciente, lo que se le dice a si el paciente murió en el hospital, si tenía sondas y tenía venoclisis y todo, que se mantengan con el venoclisis y sondas, porque pueden provocar aerosoles y contaminar a los que están manipulando ahí. Y por eso se le implica que se envuelvan, embalen, en sábanas y todo, y se pongan un féretro bien hermético. Y ahí a enterrarlo sin vela. El virus vive tan pronto está viviendo el paciente. Las células empiezan a morir una vez que no tienen sangre y entonces el virus también muere. Así es que no tiene ninguna relación en que una vez enterrado no hay ninguna posibilidad, ninguna posibilidad de que ese cadáver vaya a producir alguna transmisión en alguna persona o sitio de persona. Así es que es necesario enterrarlo en donde haya oportunidad de hacerlo. Y no hay ninguna contaminación de una vez enterrado el paciente. Bueno, ¿y sabe por qué repetimos esta información? Porque hemos observado que muchas personas protestan frente a los cementerios y dicen aquí no vamos a dejar que entierren a nadie porque nos va a contaminar el pueblo. Ya muerto, está muerto el coronavirus. Está muerto, se muere. O sea, un muerto no va a contaminar el coronavirus a nadie. ¿O no le cree usted? No, la verdad, él es el experto en el tema, pero me llama la atención que en el mundo se están tomando muchas medidas para evitar los entierros, por supuestos contagios. Pero tiene lógica lo que usted manifiesta, que al morirse del virus... No, yo no, el doctor. No, lo que usted decía, que los demás pueden contagiar, a eso me refiero, que los demás pueden contagiar. Pero independientemente, es doloroso para la familia, porque primero se le muere el paciente, el pariente, y luego no lo pueden sepultar, tienen que hacerlo de una manera aislada, y en el caso de que se muere en otra ciudad, no lo va a poder ni ver por última vez, ni siquiera en el féretro. Y mucha atención a esta información de coronavirus.